Mira, Silvia, el apagón fue, como todo apagón, dramático, porque además al apagón se le agregaron dos cosas, ¿no? En la noche, la falta de agua y la inseguridad. Caracas es una ciudad muy insegura. Y por supuesto el apagón hizo a esa inseguridad mucho mayor. Tanto es así que en el auto que nos llevaba nuestro guía, Orlando, intentamos hacer dos o tres tomas en dos o tres locales y nos dijo, no, acá, no, porque en cuanto paremos, ustedes no lo están viendo, pero seguramente hay gente de aquí, de la cercanía, que está viendo y los van a robar. Y nos contaban lo que le había pasado a uno o dos colegas, efectivamente, en estas noches, en donde haciendo alguna toma sufrieron robos. Por lo tanto, esto se agregaba al, digamos, ya al temor de la gente. Por eso una cosa que nosotros escuchamos, era más difícil captarlo, en la noche, en ese lugar, en donde vamos a ver que tomamos la muestra, el testimonio, se escuchaban ruidos, gritos de gente, que se identificaba como que estaba ahí y daba la idea, quería decir que había gente. Lo estamos perdiendo en lo que lo recuperamos a Nelson. Vamos a compartir el material. Caracas de noche. Ocho y cuarto de la noche del miércoles 13. Estamos recorriendo el barrio de La Concreza, aquí en Caracas. Como ustedes ven, en muchas zonas no hay luz. Es una marca del problema que todavía continúa. A esta hora, la casi totalidad del suministro de energía eléctrica ha sido restituido en todo el territorio nacional. Como lo estamos viendo aquí en esta recorrida, esto no es verdad. Aquí en Caracas, y la gente informa que hay muchas otras partes del país en donde la situación todavía está lejos de restablecerse. Es un detalle más para que nos demos cuenta cómo es la vida hoy aquí en Venezuela en cuanto, además, al manejo de la información. Esta es una de las estaciones de PDVSA más concurridas durante todo el día, todos los días. Está ubicada en la zona centro y, como ustedes ven, está absolutamente cerrada por la falta de electricidad y, obviamente, también de combustible. Los edificios están absolutamente a oscuras, lo cual es un verdadero problema para la gente que allí vive. Por lo que sabemos, alguna gente ha dejado el lugar tratando de pernotar en otras zonas, porque, obviamente, junto con la falta de electricidad absoluta está el tema de la falta del agua, que se ha erigido en un problema tan dramático, o más que el de la falta de electricidad. Esta es la realidad que se sigue viviendo a estas horas en Caracas. Estamos prácticamente a una semana del comienzo de este apagón histórico que ha conmovido al país, que ha castigado a la ciudadanía y que, por supuesto, ha sacudido también al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¡Gracias!